¡Hola, charpa! ¿Cómo va? Si es un chico nuevo, estamos hablando de Sands of Aura. Ya ves, este es un nuevo juego de rol de acción de fantasía oscura y de tipo Dark Souls, que salió en octubre del 2021, que ahora nosotros vamos a poder estar un ratito aquí junto en el canal. Gracias a los chicos de StridePF, así que de verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va este Sands of Aura, es decir, las arenas de Aura. Y Sands of Aura es una aventura de mundo abierto ambiental en un reino de fantasía al borde del ocaso. Un mundo enterrado en un mar de arena, dice, cruza océanos de arena para devolverle la vida a este mundo moribundo en una experiencia inolvidable que combina una historia activa, adictiva y combates frenéticos. Así que, como digo, es un nuevo juego de acción y aventura. La acabo de instalar, la acabo de abrir, eso sí. Medio de momento, el tema de las opciones, la música le he puesto, me parece que al 25% o al 30%, y espero que en YouTube no me digan nada por el tema del copyright, ya sabéis que pone súper exquisito y yo también me pongo súper exquisito porque cumplí la regla para no tener problemas. La acabo de instalar, está en inglés, no está en español, no le puedo poner el parche de Unity porque no está hecho con Unity, así que lo aprobo un ratito aquí junto a el canal. Aquí pone seleccionar partida, pues aquí. Esto va a ajustar el brillo. Para que la imagen sea un poquito visible, pues yo qué sé, aquí. Aceptar. Cargando. Ah, podemos hacer selección de personajes, eso me gusta. Color de tipo de cara. No puedo sacar el personaje, ¿no? Pues quiero que sea chica. Esta me gusta, skin color. Pues ni muy morena, ni muy pálida. Un tono intermedio, este. Estilo de pelo. Ese no me gusta, ese tampoco. Ese me mola, este me gusta. Ese también. Me gusta este. Este, el que hemos visto antes. Este, este me gusta. Ese me gusta. Hair color, así. Bear style. Sin barba, porque es una chica. Bear color. Nada. Es chica. Bien, aceptar. Ya está cargando. Presiona A para saltar. No, no, no. ¿Qué coño me va a saltar? Si lo salto no me entero de la historia. No tiene subtítulos. No tiene subtítulos. A ver si lo puedo mirar luego al lado. Lo gráfico se lo he bajado un poco. Estaban en épico y se lo he puesto en harto porque mi ordenador aún siendo nuevo la tarjeta gráfica es de segunda mano. Una 1080Ti de segunda mano. Así que tampoco hay que abusar mucho de ella. Ah, me pudiera comprar una 3080Ti, ¿sabes? Pero qué va, tío. No es el caso. Perdonados, como sabéis, me lo monté nuevo, entre comillas, porque dos componentes no son nuevos. A ver. Presiona A para saltar. Pero ¿cómo lo voy a saltar? Si no lo me entero de la historia. Gráficamente se ve muy bien, ¿eh? Está muy guapo. Está muy chulo. La musiquita bajita, bien. Se escucha un poquito, pero no mucho. Así podemos intentar, digamos, engañar al algoritmo de YouTube para que no detecte la música. Pero vamos. Es súper fino. Lo oído del algoritmo de YouTube es súper fino, tío. Y nosotros, ¿dónde estamos? No se puede saber. Tengo ganas de moverme. Ahí está nuestro personaje, bien. ¿Lo podemos mover ya? Sí. ¿Podemos saltar? No. Podemos pegar un dash. La cámara la podemos mover. Que se pueda mover la cámara, me mola. ¿Esto qué es? Inspeccionar. Menú. En el menú puedes equipar armadura y armas. Ver las cuales en tu diario e ir al menú de acciones. Menú de acciones, menú de acciones. Vale, está nuestra guerrera. Bien. ¿Esto qué es? Deadstone. Piedra de muerte. Tenemos espada. Tenemos pantalón. Tenemos salud. Bien. ¿Por aquí qué hay? Ok. Inspeccionar. Saltar. Dice saltar a otro lado de las áreas. Puede haber cofre y otro objeto localizado durante el camino. Bien. Cerrar. Saltar. Ah, puedo saltar. Puedo saltar. Sí, sí. A ver. La cámara es que solo se puede mover de derecha a izquierda. No se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Abrir cofre. Bien. Coger runa. Se las llevo. Equipar training note. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Hay unos cristales. ¿Puedo pegar? Sí, puedo pegar con... Ataque cargado con un R1. Pero me deja un camino en el otro lado. Voy a saltar con un cuadrado. A ver. Que me deja aquello y quiero verlo. ¿Puedo sprintar? No. Vale. Saltamos con un cuadrado. Y tenemos como una especie de campanilla en la izquierda. Lo que no sé es qué es. Uh. Aquí brilla algo. No sé por qué. Esto qué es. Impresional. Las estalactitas parecen moverse como una musculatura. Cada ondulación de los ligamentos está coloreada con capas de sombra en el libro de los antiguos. Bien. Por aquí se puede ir. Sí, por aquí se puede ir. Pero es que entonces... Dodge Spring. O sea, podemos hacer el dash. Pero me deja al otro camino, ¿no? O lleva al mismo sitio. Puedes no ser el caballero mentor. Pero siempre eres reliable con el tiempo. Ragnar Starspire. Te encantará ver la noche. El señor Lauren, el caballero de Remnant. Bien. Encantado de verte. ¿Qué estás haciendo para salvar la ciudad? Nuestra ciudad. ¿Qué deberías hacer? Todo el Starspire te inmortalizará en la leyenda y la alma. Miraré mi diario. Restaurar el agua. ¿Por qué debemos restaurar el agua? Estoy haciendo para comprobar el diario. Di, drum. De reverse supply. O sea, tenemos que restaurar el agua. ¿Esto qué es? Dispensionar. Ringing bell. O sea, tenemos que darle a la... O sea, la llamada de la... De la campana. Bien. Tenemos que poner... No tiene la ofrenda para entregar. No tenemos la ofrenda. Si pudiera correr... Co de puta madre. Pero es que no puede sprintar. Solo puede pegarse un dash. A ver. Y esto está cerrado. Por aquí no se puede ir. Entonces, por huevo en el camino de la izquierda. Indy, por tú en la izquierda. Por tú en la izquierda, Indy. La campana no vale. Pone descansar. Esto es rollo de arzobre. En vez de ser hoguera, es campana. En vez de ser hoguera, es campana. A ver. Presionar. Ataques normales con R1. Bien. Pues venga, empezamos los combates. Bien. Enemigos fuera. Hay un cristal, pero no vale para nada. Otra loseta de esta. Ataques especiales usando ataque con R2. Niño. Pero si estaba leyendo las instrucciones, hijos de puta. Dejadme. Que esté preparado y entonces... Jugamos. Ataques especial. ¿Se tiene que recargar la barra o algo? Se me ha acabado. No tengo ataque especial. ¿Hay algo en la pared? No, eso no vale para nada. Impresionar. Las campanas de testamento. Las campanas de testamento... Están cerca para recuperar salud. Limitarán los suministros. Tal y cual. Para curar. Con triángulo. Ah, vale. Cuando estoy aquí me puedo curar con las campanas de salud. Por eso he gastado una ahora mismo. Por aquí se puede ir, sí. Otro enemigo. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. No huyas, no huyas. Ya está, fuera. El mapa es grande de cojones, eh, tío. Vale, tenemos que saltar. Saltar. Bien, aquí hay un pergamino. Coger escritura. Escritura de lesis. A ver, por aquí puede haber easter egg o puede haber cosas ocultas. Hay que tener cuidado. Ahí hay otro bicho. ¡Hortia! Pero no te cures, todavía no. Ya está. Cuidado. Bien, fuera. Vale, pegamos el dado. Otro bicho. Bien, fuera. Inspeccionar. Spellblade. Cuando tienes una... Una gema embuida en tu arma, puedes hacer cargas especiales. Para activar el Spellblade. Spellblade. Ahora mismo no tengo nada. Le brilla algo. ¿Este es bueno o malo? Malo. Coño, que había un camino secundario aquí. Coger armadura. Wrapped Punch. A ver. Wrapped Punch. ¿Me los puedo poner? Journal. No sé qué. Bar of Hands. Armor. A ver. Sword. Item. Un equip. Y la puedes dejar en... 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 En te también, ¿sabes? Ya podemos equiparnos, tío. Porque no se puede... No se puede equipar. Se ha quedado en... En Curitate, tío. No puede ser. A ver. Armadura. Ponemos la armadura. Ponemos los pantalones. Escritura y el lesis. No sé lo que es. Esto es un anillo de poder o algo. Earth rune. Journal. Journal. Reverse. Supli. Objetivo. Encuentra las ofrendas para entrar en el santuario de la caverna de Melgon. Bien. Pues por ahí no es porque haya venido. Me ha caído algo. Ok. Coger el gema pequeña. Artefacto descubierto. Fuego de Spellblade. ¿Esto lo puedo imbuir en la espada o no puedo? A ver. Espada. Coño. No puedo mirar la espada ahora aquí. Macho, ¿pero qué pasa? Es que no puedo mirar la espada. Pociones. Menú. No. Quiero mirar la espada. Aquí. Me quiero imbuir en la espada. ¿Por qué no puedo imbuirle la espada, tío? Seleccionar, usar, equipar. Usar. Aquí. ¿Ya está imbuida la espada o todavía no? Creo que no. No, pero no te tomes más campanillas, tío. Joder. A ver. Gema. Aquí pone usar. Atacar, burning, dodge y bloquear. A ver. Sword. Sword, item, item, lore. Spell, damage. Pues no puedo usar la espada, no sé por qué. Va. Otro bicho. En aquí. Bien. Perfecto. Por aquí se puede ir. Pero también hay camino por aquí arriba. Así que tiene esta cosa. A ver. Encontrar las ofrendas. La ofrenda. ¿Pero es friendly o esto qué es? Hablar. Galina, la forastera, broquet. Que quede la iglesia de Lizzie. Si es terrible. Que quede galina. Pues ya está. Por aquí se puede ir. Usa tus campanas si las necesitas. Pero es que no sé dónde están las ofrendas. Hostia, ahí brilla algo. Ah, si por ahí venimos. ¿Qué dices, loco? A ver. No, pues ahora tendremos que seguir por aquí. Buscando las ofrenditas. Más bichos. Coge runa. Pégale. Pero no huyas, perro. Toma. Ya está. Aquí. No huyas, no huyas. Bien. Pero si esto es lo de antes. No me lo puedo creer. Este era el segundo camino, tío. No tengo mapa o algo. Creo que no. Vamos para arriba. Un cofre. Abrir. Pierdo un bicho. No, tres bichos. Pero no huyas, hijos de puta. Ya está. No me quedan campanitas de salud. Coge runa. Armo rune. Artefacto descubierto. Sí, pero me voy al inventario y quiero ponerme la runa, pero no puedo. Arme rune, ¿ves? Pero no me lo puedo poner. ¿Lo veis? Dommel Master Tars Journey. A ver. Dale al inventario. Equipar. No puedo equipar. Journal, mapa, kingdom, reino. A ver. Es que no me lo puedo poner. Journal, inventario. No puedo ponérmelo. Yo no lo comprendo, tío. No sé por qué no me lo puedo poner. Y ahora ni siquiera puedo seleccionar lo de abajo. ¿Veis? Opciones. Journal. Nada, que no puede, tío. No sé cómo se hace, tío. Sortar lore ítem. Usar ítem. No sé qué. Si es que no puedo. No puedo seleccionarlo. No me deja ni siquiera ponerme en el medio. No tengo ni idea. A ver. Está guapo, pero el tema de... Del inventario es un poco lioso, la verdad. ¿Dónde coño es? Especcionar. Otra vez lo del Pearl Blade. Pero no se supone que habíamos encontrado ya... El camino para seguir, tío. Váyanla. A ver. Un segundillo. Hacemos esto y hacemos esto. Bueno, les hecha un placer. Les hecha un placer por aquí. La verdad es que este Sangho Aura está muy guapo, tío. Así que de verdad, muchas gracias a los chicos de StrayDPR. Porque gracias a ellos lo hemos podido disfrutar ratito con que sea todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido este placer. Si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!